Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro viendo la final del abierto de Wimbledon en la categoría A del doble masculino de circuito tenis. Omar Leiva Miranda y su compañero y amigo Diego Bracamonte se enfrentan a Pablo Valdés y Matías Miteff. Final de Wimbledon, repetimos, categoría A del doble masculino de circuito tenis, se define en la sede de Ferro. La ventaja es para Bracamonte y Leiva Miranda que están 4-2 arriba. Saca a Pablito Valdés, 0-15, lo compartimos con nuestros seguidores. Bracamonte para la devolución. El primer saque de Pablito que no pasa. Gran saque de Valdés ahora, con el segundo para poner las cosas 15 iguales. El primer saque largo de Pablito, el segundo con mucha rosca vendrá ahora. Hay mucho viento en la sede de Ferro. Bien abierto el segundo, Omar buscó el paralelo a la pelota que da en la red. 30-15 sacará a Valdés ahora. Largo el primero para Valdés. Se arma el peloteo de fondo cruzado entre Valdés y Bracamonte. Omar que busca la definición y no puede. 40-15 sacará a Valdés ahora. Gran partido estamos viendo. 4-2 la ventaja para Bracamonte y Leiva Miranda. Ahora 40-15 saca Pablo Valdés. Su compañero Mitef en la red. El primer saque largo de Pablito Valdés. El primer saque largo de Pablito Valdés. Bracamonte sorprende con ese toquecito. 40-30 sacará a Valdés ahora. El primer saque de Pablo que no entra. Me está costando con el viento a Valdés para el saque. La pelota de Bracamonte se va ancha. Game para Valdés y Mitef que ahora están 3-4 abajo en este primer set. Nos despedimos desde la sede de Ferro. Con la final del abierto de Wimbledon en la categoría del dobles masculino de circuito tenis. Leiva Miranda Bracamonte 4, Mitef Valdés 3. ¡Gracias! ¡Gracias!